¡Así es! Como el título y la portada bien les habrán hecho entender, en esta ocasión vamos a hablar sobre el clon, barra copia, barra gemelo malvado, barra lo que quieran, favorito de todos, ¡Albedo! Y hasta ese día... ¡Quiero unas papas! Me creerían, si les digo que ese adolescente adicto a las papas es probablemente el personaje más trágico y complejo de toda la franquicia, claramente me creerían porque está en el título, aunque ni siquiera yo termino de estar seguro de ello. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre Albedo y por qué es que yo considero que su historia es tan encantadora, y cómo es que su personaje, a pesar de ser básicamente un villano el 99% del tiempo, nunca ha dejado de encandilar al fandom, haciéndolo uno de los personajes favoritos de todos, y bueno, incluyéndome a mí. Pero bueno, ya hablaremos de ello cuando toque. Por ahora, antes de empezar, hay que mandarle un saludo a los miembros del canal, como siempre. Muchas gracias a todos ustedes por siempre apoyar al canal. En fin, con todo esto dicho, ya podemos empezar con el video de hoy. ¡Pase intro! Tal como dijimos en la introducción, en esta ocasión vamos a hablar de Albedo, sus capacidades, su historia, y más importante aún, exactamente, por qué es que terminó como terminó. Podrían verlo como un remake o una segunda parte de mi primer video hablando sobre Albedo, el cual de hecho es uno de mis videos favoritos hasta la fecha, y si no lo han visto les recomiendo verlo. Pero bueno, con todo esto dicho, y si sé que es la segunda o tercera vez que lo digo seguido en este video, podemos empezar. La primera aparición de Albedo sería en el tercer capítulo de la segunda temporada de Ben 10 Fuerza Alienígena. Buena copia, mala copia. Sí, soy yo, Ben Tennyson. Transpórtame, Ben 10, a mi domicilio. La manera en la que conoceríamos a Albedo, de hecho, sería bastante interesante. Apareciendo a media res, si nosotros terminamos de entender qué es lo que está sucediendo, y creyendo al principio que simplemente era Ben, era uno de sus constantes peleas contra los Caballeros Eternos. Y confrontaría a un Caballero Eterno finalmente dando a entender que él no era Ben, con, bueno, quizás una de las líneas más icónicas de Albedo en toda la franquicia. Ustedes estarán preguntando por qué les estoy contando esto, debido a que, bueno, esto no es un video resumen, ¿verdad? Y tienen razón, más sin embargo, es muy importante que analicemos esta primera aparición de Albedo para entender cómo es que todo afectaría a su personaje yendo más adelante. Así que solo por esta ocasión, síguenme el juego un rato, ¿ok? No estoy libre de compasión. Su sufrimiento no durará tanto como el que ustedes me hicieron pasar. Tras varios eventos que la verdad no tienen mucha importancia, Kevin y Gwen se enterarían de que Ben está, entre comillas, cazando a los Caballeros Eternos, a los Dene Aliens y a todo lo demás por su cuenta. Felicidades, tenisón. Finalmente le das uso máximo al Omnitrix. Ya sabes, clandestinamente, pero pateando traseros. Yara, 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 más conversaciones. Tardo o temprano se encontrarían todos con Albedo y empezaría una conversación que básicamente se resumiría a Albedo mintiendo. ¿Eres alto? Soy el fabricante del Omnitrix. Lo necesito de regreso. Y he aquí la falla principal de Albedo y la razón por la que su vida básicamente se iría al caño. Él es incapaz de pedir ayuda. Es un arrogante, es una mala persona y definitivamente es alguien que se pone por encima de los demás. Y todo eso es cierto a la vez que no quita que él haya sido una víctima. Pero no fue una víctima de las circunstancias ni de todo lo demás. No. Albedo fue una víctima de sí mismo. No te culpo a ti, Hugh. ¡Te culpo a ti! Y es de lo que vamos a seguir viendo más adelante, pero por ahora sigamos. Obviamente Ben no le iba a creer absolutamente nada hasta que le demostrara más pruebas. Más porque de paso, Ben ya conocía a Asmuth para este punto. Espera, Albedo. Pensé que este era el único Omnitrix del universo. Y por cierto, un tipo llamado Asmuth lo construyó. ¡Asmuth es un mentiroso! Este era el momento exacto para que Albedo simplemente dejara de lado sus prejuicios y pidiera ayuda. Porque, bueno, a fin de cuentas, el problema de Albedo nunca fue Moajajajaja, dominación mundial o algo así. No, de hecho, lo único que Albedo deseaba era volver a su cuerpo original. De hecho, lo dicen en el mismo capítulo. Si pierdes el Omnitrixie, Albedo lo quería para regresar a su forma original. ¡Este cuerpo humano es horrible! Y la verdad algún día debería ser un video hablando de Asmuth. Pero, aunque me agrada mucho el personaje, he de decir que este es quizás el peor acto que ha cometido nunca. Y no me malentiendan, entiendo perfectamente que Albedo es un patán y merece un castigo por lo que hizo. Más, sin embargo, el dejar que una persona con dimorfismo corporal, una enfermedad mental real, se quede ahí tirado en una celda de prisión porque quieres que esté en ese estado. Porque Albedo no necesitaba estar en ese estado. Podía ser transformado en un galván y luego emprisionado. Pero no, activamente Asmuth dejó que Albedo estuviera en un estado de constante sufrimiento mental simplemente por... ¡Ja, ja! Me cayó mal, así que ahora este es su castigo. Y eso es horrible. Debes quedarte como estás, en tu propia prisión. ¡No! ¡No puedes! ¡Claro que sí! Y he aquí la cúspide del problema. En realidad, a pesar de todo lo que dije, y aunque Albedo verdaderamente sea una mala persona, su objetivo original de hecho no era malo. Él no estaba buscando ningún tipo de crueldad o algo así. Él simplemente quería dos cosas. Número uno, volver a su cuerpo original porque no estaba cómodo en el cuerpo de Ben. Y número dos, él se encontraba en ese estado no porque quisiera ser súper poderoso o algo así. Él creó su propio Omnitrix porque, obviamente, y pónganse en su perspectiva por un segundo, ¿ustedes le confiarían el destino del universo a un niño? Claro, nosotros confiamos en Ben porque lo hemos visto, conocemos a sus hazañas y todo esto. Pero imagina que eres una de las razas más listas del universo. Ayudaste a crear el objeto más poderoso que ha existido nunca con poderes inimaginables. Y en vez de utilizarlo para, qué sé yo, mejorar el universo, alcanzar la paz, el Nirvana, lo que quieran, se lo dan a un niño de 10 años que se lo usa para abrir latas. ¿Ustedes no reaccionarían de la misma manera que Albedo? No le voy a confiar el universo a un humano. Si mi Omnitrix no puede funcionar, tendré el de él. Con esto no estoy tratando de decir que Albedo fuera una persona buena o algo así, para nada. Lo único que estoy tratando de decir es que, a final de cuentas, su objetivo no era algo malvado. Él, simplemente, por buenas razones, tenía dudas. Dudas que Asmuth no se molestó en arreglarle o corresponderle, o siquiera explicarle por qué es que debía tener fe. No, simplemente lo mandó a la chucha. Y Albedo, obviamente, demostrando su falta de autocontrol, que es otro defecto muy importante de él, pues, entraría a manos a la acción y cometería su primer error. Pero, he aquí lo interesante. Ahora que Albedo ya tiene una conexión con los Tennyson, exactamente qué va a suceder. ¿Ahora se volverá un villano flanderizado que quiere el mundo y todo eso? Y la realidad es que no. Yo necesito el Omnitrix. Y tú lo quieres. Es una base mala para una alianza. En realidad, Albedo era totalmente indiferente hacia Ben, Kevin y Gwen. Ellos no le importaban en esta época. Su objetivo sigue siendo el mismo. Él solo quería volver a su forma verdadera. Ni siquiera se sabe si para este punto él ya había pensado en ser una versión suprema y todo eso. Lo único que Albedo quería era ser él mismo. Nuevamente, siendo traicionado por Vilgax, lo que... Bueno, vayanse acostumbrando porque por algún motivo a Albedo le encanta hacer equipo con Vilgax, a pesar de que lo traiciona cada vez. Más allá de esto, la participación de Albedo se limitaría completamente a solo darle la Ultimatrix a Ben y poco más, porque... En serio, mantengo. En este especial, Albedo realmente solo existe para que Ben obtenga la Ultimatrix. Porque si... Cualquier otro personaje hubiera podido cumplir su rol, si no. Me gustaba más el viejo. La siguiente aparición de Albedo de importancia no sería hasta el capítulo número 37 de Supremacia Alienígena, conocido como... Doble o nada. Sienta el poder. Vean más grande héroe en el escenario frente a usted. ¡SB10 en vivo! Este episodio me gusta mucho porque ejemplifica perfectamente lo que quiero decir. A lo largo del episodio podríamos ir viendo cómo es que Albedo realmente no tiene un interés personal en Ben o los Tennyson. Él simplemente quiere obtener su cuerpo e irse a la chucha, lejos de ellos. En esta época, Albedo no tenía ningún tipo de remordimiento o deseo de venganza. Él simplemente quería que lo dejaran en paz y poder vivir su vida a gusto. ¿Por qué querría atacarte? Ya no estoy atrapado en tu horrenda forma humana. Al fin me liberé de ti. El único objetivo de Albedo en este punto era irse y vivir una vida por su cuenta. Y nunca más tener que ver a los Tennyson, ya sea en persona o en el espejo. Me iré de este planeta lleno de agua mientras pueda. Con suerte, ya no volveré a ver sus espantosas caras otra vez. En el espejo o en persona. Y eso es lo que me agrada de Albedo. Él no es un villano típico de toda la vida. Ni siquiera es una persona horrible. Como dije, es una persona arrogante y hasta podríamos llamarla mala. Pero eso no hace que sea simplemente un monstruo. Él tiene algunas cosas que podrían funcionar. Por ejemplo, en el pasado, aunque, bueno, obviamente siendo el patanqués, igualmente ayudó e intentó destruir a Malware. Albedo era su propia persona. Él no solo estaba en busca de poder y todo eso. Creo que ya lo aclaré lo suficiente en este video. Más sin embargo, todo esto cambiaría en este capítulo. Simplemente por culpa de Ben. El Ultimatrix debió interferir en el campo de alteración. Así que ahora, cambia lo que cambie, siempre regresaré a... ¡Esto! Aunque se podría recomendar que en realidad todo esto fue culpa de Hugh, la realidad es que desde el punto de vista de Albedo, Ben arruinó su última oportunidad de ser libre. Siendo el último paso que hacía falta para convertir a una persona que, bueno, aunque no era lo que yo llamaría un ciudadano modelo, en cualquier otra circunstancia no sería para nada un villano. Y convertirlo en el melomaníaco que conoceríamos más adelante. Así que sí, para mí, la realidad es que Albedo no fue creado por su nacimiento, por su pasado o simplemente por el hecho de haberse convertido en Ben. No, todo eso fue su culpa y se lo merece. La cosa es que Albedo como villano no surgió hasta que Asmuth y Ben lo crearon. Al final de cuentas, Albedo se convirtió en el monstruo que es por culpa de ellos. Si tú insistes, abuelo, no estoy libre de compasión. Su sufrimiento no durará tanto como el que ustedes me hicieron pasar. Forzando mi punto, tenemos el hecho de que, incluso con todos sus problemas de personalidad, no es como que Albedo sea una persona irredimible en el sentido social. Incluso él logró ser algunos amigos, tal como fue el caso de Hugh y los demás, los cuales genuinamente lo apreciaban. Y Albedo se nota que también los aprecia a ellos. No te culpo a ti, Hugh. ¡Te culpo a ti! Está bien. Yo me encargaré de él. Es mi amigo. Y desde la perspectiva de Albedo, él realmente ni siquiera era un villano todavía. El único acto verdaderamente malvado que Albedo ha cometido, más allá de atacar a los Tenison, claro está, es intentar conquistar Galván, pero eso no fue básicamente su última acción. Así que... Sí. Si me lo preguntan a mí, la historia en todo esto solo me hace sentir que Albedo, si bien nunca fue una buena persona como tal, él no se convirtió en el villano que es en Omniverse, que sí, para Omniverse Albedo ya está bastante loco, sino hasta que los demás lo crearon a él. Albedo pasó de ser simplemente una persona normal a convertirse en un tirano. Me encanta el olor de Asmode friéndose en la mañana. ¡Eres un monstruo! Y tú obedecerás a tu nuevo amo, Luli, o te pasará lo mismo. Y si bien aún podría hablar de muchas cosas más, incluyendo toda su historia en Omniverse, la cual me parece muy buena, y a pesar de lo que muchos critican no creo que sea un ratón a la personalidad de Albedo, para eso ya está mi video original. ¿Punto como parece? Ahora veo al universo tal como es. Somos, somos pololo, confinados por una fuerza universal. El último punto del que quiero hablar en este video es acerca de la última aparición de Albedo en Ultima Italian, y que irónicamente es uno de mis capítulos favoritos. Sí, a mí también me gusta Ultima Italian, aunque no lo crean. El capítulo conocido como la noche de la pesadilla viviente. Este es uno de los capítulos más introspectivos e interesantes de toda la franquicia, siendo un estudio completo al personaje de Albedo, y cómo es que él ve a Ben. Ya que desde la perspectiva de Albedo, toda esta historia pasó para Ben, pero en realidad, toda esta historia es de Albedo. Y sí, sé que suena contradictorio, pero es lo que sucedió. Albedo está en una ilusión en la que él cree que puso a Ben en una ilusión, pero en realidad es él quien está en la ilusión. Sí, muy Inception todo esto. Pero la realidad es que en el sueño de Albedo, ni siquiera él es el protagonista. Porque sin importar cuántas veces lo intente, cuánto intente cambiar, cuántas estrategias haga, cuántos anís tenga, Ben siempre va a ganar. Y me gusta porque sirve para ejemplificar mi punto. A diferencia de otros villanos que odian a Ben, la realidad es que bajo mi perspectiva no es que Ben y Albedo sea una relación de odio. No es que esta sea una historia sobre cómo es que Albedo odia a Ben. Y claro que lo odia, no me malentiendan. Pero ese no es su motivador. Para mí, en base a este capítulo y todo lo demás que hemos visto en la franquicia, la verdadera razón es que Albedo le tiene miedo a Ben. Ben, el mayor miedo de Albedo. Nunca fue Asmuth, nunca fue el Omnitrix. El mayor miedo de Albedo siempre fue que Ben, sin importar cómo y qué pase, siempre será superior a él. Albedo, en el fondo, sabe que él es inferior. Para alguien como Albedo, que base a su personalidad completamente en su ego, eso es algo horrible y que no puede permitir. Así que sí, al final, Albedo pasó de ser una simple persona que deseaba volver a ser el mismo. Forzado a ser atrapado en un cuerpo que nunca pidió. Forzado a liarse con personas que nunca quiso. Albedo, convertido en una burla. Arruinado vez tras vez que tuvo para cambiar y ser una mejor persona. Y finalmente, siendo atrapado en una ilusión que lo molestaría por un tiempo indefinido, llegando a convertirlo en un lunático completo. Para mí, Albedo es la mayor tragedia de Ben 10. Pero bueno, esto sería todo por ahora. Si quieren saber un poco más del personaje de Albedo, su historia en Omniverse, su descensual a la locura y todo eso, les recomiendo ver el video original que hice sobre Albedo. Fue mi primer video, y aunque está un poco desfasado y la edición no es para nada la mejor, creo que la información aún se mantiene correcta. Recordándoles nuevamente que se unen al server de Discord, porque hay un concurso de dibujo ahora mismo, que los primeros tres lugares ganarán algo de dinero, y los primeros cinco lugares podrán salir en diferentes videos explicando a sus aliens. Toda la información que se encuentra ahí en el server, no quieren que los moleste más con esto. Y recordándoles una vez más que, bueno, solo traten de ser buenas personas, ¿sí? Sanic los quiere. Sanic dice que esto es todo por ahora, Sanic les dice que se cuiden, Sanic se despide, hasta otra, y ¡Adiós! Sanic los quiere. Sanic los quiere. Sanic los quiere. Y